¿Qué tal? ¿Saludidos amigos? ¿Qué les cuento? ¿Por qué la mayoría de la gente, bueno no todos, ¿verdad? ¿Algunos por qué pensamos así? ¿Que para qué trabajar tanto si de todos modos nos vamos a morir y no nos vamos a llevar nada? En una de esas tienen razón y en otra no. Porque de todos modos, trabajes o no trabajes te vas a morir, ¿verdad? Ya que te toque te vas a morir. Así mismo no trabajes, no hagas nada, igual cuando le toca a uno le toca a uno y ya se va a morir uno. Y si trabajas mucho, lo mismo, el día que te toque, pues hasta ahí llegaste. El problema es que la gente piensa así, pero ¿Que para qué trabajar tanto? Si no tienes viles, no tienes nada que pagar no trabajes tanto. Pero no andes sufriendo que después dices que no te alcanza para pagar los viles, ¿ok? Bueno amigos, y como les sigo diciendo, entonces así es. Si tú no tienes nada que pagar no trabajes mucho, pero deja además gente que trabaje como ella quiera. Y dicen, no, ¿para qué trabajas tanto? Si el día que te mueres no te vas a llevar nada. Eso todo el mundo lo sabe, no te vas a llevar nada. Pero por lo mientras, darte unos cuantos lojitos que tú quieras. ¿Y cómo lo vas a conseguir? Trabajando, ¿no? Si no trabajas no vas a poder hacer nada. O si trabajas muy poco y si no te alcanza no te vas a poder dar lo que tú quieras. Pero eso ya es cuestión de cada persona. Pero digo, sí, en veces sí como que molesta un poquillo cuando te dicen, no, ¿para qué trabajas tanto? Si de todos modos te vas a morir. Y yo siempre he pensado, trabajes o no trabajes, igual te vas a morir. Trabajes poquito, te vas a morir. Trabajas mucho, te vas a morir igual. De eso no nos vamos a escapar nadie. Pero ya, digo así, cada quien, ¿verdad? Saludos para todos.